Buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta última jornada del ciclo de conferencias meditaciones sobre la libertad que se ha organizado para celebrar los 100 años de don Francisco Ayala. El ciclo se cierra esta noche con broche de oro, después de las conferencias del maestro Jorge Edwards, del profesor Emilio Lledó, de don Juan Luis Sebrián, de la profesora Victoria Camps y del profesor Elías Díaz, esta noche tenemos una conversación entre don Francisco Ayala, el profesor Luis García Montero, catedrático de la Universidad de Granada y comisario de toda esta programación en honor de don Francisco Ayala y del periodista, escritor y adjunto a la dirección del país, don Juan Cruz. Creo que será la mejor manera de concluir una programación muy rica que gracias al respaldo de todos ustedes nos ha permitido rendirle un homenaje muy sentido y además muy estimulante, muy enriquecedor para todos a don Francisco Ayala. Los debo entonces con él, con el profesor García Montero y con Juan Cruz. Como Juan y yo, a lo largo y al hilo de este centenario, hemos realizado ya algunas conversaciones con Francisco, como no queremos aburrirle, volver a repetir y contarlo de siempre, lo que hemos hecho es seleccionar una serie de textos de Francisco que tienen que ver con la libertad y los vamos a ir leyendo y al hilo de sus reflexiones sacadas de algunos de sus libros, de sus artículos, pues vamos a mantener esta conversación para cerrar el ciclo de meditaciones sobre la libertad. Son textos que tienen que ver con todo lo que se ha planteado a lo largo de estas jornadas, con todo lo que ha sido la reflexión de Francisco Ayala sobre la libertad. Se han tratado las libertades desde un punto de vista filosófico y ético, como hicieron los profesores Emilio Lledó y Victoria Camps, las relaciones de la libertad con la prensa, como hizo Juan Luis Cebrián, las relaciones de la libertad con la política internacional, con la situación de las nacionalidades y la situación internacional, como hizo el profesor Federico Mayor Zaragoza. La libertad desde el punto de vista de la historia política de nuestro país, lo que supuso la pérdida de la libertad con la República y la reconstrucción de la libertad a lo largo de la lucha contra la dictadura, como analizó ayer el profesor Elías Díaz, y también la libertad del escritor. La libertad del escritor a la hora de plantearse su propio trabajo, los límites y las posibilidades de su género, como hizo Jorge Edwards, el narrador Jorge Edwards. Pues de todo eso, Francisco, vamos a ir hablando contigo a partir de algunas reflexiones que yo voy a ir leyendo y sobre las que también Juan establecerá el debate contigo. Bueno, en este momento yo la única palabra que tengo es la de gracias. Muchas gracias a los grandes amigos que me han acompañado en este trance de los 100 años. Muchas gracias a cada uno en particular y muchas gracias a todos ustedes que están aquí, que se han molestado en venir aquí a oír a un pobre viejo, dirá lo que pueda y nada más. De modo que estoy aquí dispuesto a contestar las preguntas que me hagan mis amigos y ya digo que mis amigos los son todos ustedes. Y que tengan compasión de mí, nada más. En el año 1943 publica Francisco Ayala, después de la experiencia de la Guerra Civil Española, con la amenaza de los totalitarismos en la Segunda Guerra Mundial, un libro titulado Historia de la Libertad. Las palabras finales de ese libro son las siguientes. El estímulo y resorte último de la libertad se encuentra en el fondo del alma humana. Su implantación y su defensa en la sociedad es siempre la obra de una especie de heroísmo ético y requiere una inagotable energía espiritual y una actitud incesante y celosa vigilancia. Tan pronto como aquella disposición heroica se distiende, esa energía se disipa y esta vigilancia se relaja, la libertad, arruinado su fundamento moral, desaparece del mundo para refugiarse en el alma de los mártires. Todos estamos obligados a esforzarnos por conseguir que en la sociedad presente no haya mártires, pues que no puede haberlos sin que existan al mismo tiempo verdugos. Esas son las primeras palabras que quería leer de Francisco porque me parece que hay toda una reflexión de la libertad como valor del individuo, como valor moral de la conciencia individual que al mismo tiempo atiende a las condiciones históricas concretas donde esa conciencia se puede desarrollar. Tú en Historia de la Libertad planteas que no podemos estar seguros, que no existe una línea de progreso que asegure la permanencia de todo lo que se conquista, que si se pierden las condiciones de la libertad, la libertad se arruina y que, por tanto, hay que mantener una vigilancia y cuidar, mimar las situaciones históricas que permiten la libertad. Yo siempre he pensado y pienso que la libertad es una cuestión del individuo, que las libertades colectivas no existen sino como suma o coordinación de las libertades individuales. Es decir, que lo básico y esencial es la libertad del hombre de cada uno de los individuos y no de los cuerpos, de los grupos, de las entidades, de las naciones, de los pueblos. No, las libertades son las libertades de los seres humanos concretos, individuales. Esas palabras las escribí, yo creo, si no recuerdo mal, en una época en que estaba mal vista la libertad del individuo. Había las libertades de los pueblos, las libertades de las naciones, las libertades colectivas. Pero yo tuve el, iba a decir el valor, la osadía de escribir con destino a los jóvenes palabras que trataban de insistir sobre el hecho de que la libertad de que la libertad no es una cosa que hay que conquistar, sino que se tiene o no se tiene. Es decir, que cada uno la tiene en principio y tiene que afirmarla y repetirla y sostenerla en todos los trances. De modo que, no sé si con esto contesto bastante a lo que dice. Don Francisco, y de esas libertades, primero que nada, como no he saludado, quisiera felicitarle por su cumpleaños, decir que es verdad aquello que decía Fernando Sabater, de que a mí me gustaría, como decía Fernando, me gustaría estar como Ayala, pero ahora. Esa vitalidad con la que usted además ha inaugurado esta conversación, ¿no? Y también me ha emocionado ver a tanta gente ahí fuera esperando para entrar a oír hablar de la libertad, que es una cosa que parece que es un glamour del pasado, pero la libertad o se hace todos los días o no se logra. Y de esas libertades yo quería hablarle. ¿Cuál es para usted, de las libertades individuales, la que usted más ha atesorado, la que le preocupa más como ser humano? La libertad básica, la libertad básica. La libertad de ser quien se es y de sostener las actitudes que uno considera justas y sostenerlas a todo trance. De modo que, bueno, si han venido ustedes aquí, habrá habido quien venga por curiosidad a ver qué disparates puede decir un viejo de cien años. Pero yo el único disparate que quiero afirmar a todo trance es que la libertad es una para cada uno y cada uno la tiene que defender. Cada uno tiene que tratar de impedir que le quiten su libertad. respetando, por supuesto, las libertades de los demás, porque eso es el principio mismo de la libertad de cada uno. Si yo tengo libertad, debo de querer que la tengan los demás congéneres, los demás seres humanos a mi lado. Luis ha aludido a la osadía, como usted ha puesto la palabra, a la osadía de ese libro suyo, publicado en 1945, escrito en 1943, en medio de la controversia de dos totalitarismos, cuando en efecto la libertad individual, e incluso el propio concepto de libertad parecía estar traumatizado por lo que se pudiera llamar la libertad de las ideologías. ¿Por qué no nos habla un poco de ese momento en el que usted escribe ese libro, la historia de la libertad? En efecto, era un momento en que no estaba nada de moda la libertad individual. Estaba desacreditada, no era un momento en que se hablaba de las libertades del proletariado, de las naciones, de esto, de lo otro, pero no se hablaba de las libertades de cada uno, de cada ser humano. Eso estaba mal visto. Era algo que no se llevaba, no estaba de moda. Y yo entonces escribí esas palabras dirigidas en un pequeño libro muy sencillo y de palabras muy simples para los jóvenes, para llamar la atención de los jóvenes y que pensaran que no se trataba de defender nada colectivo, sino de defender cada uno su propio ser, su propia libertad, su pensamiento, su conducta, su existencia, sencillamente. Su existencia como seres humanos, no como miembros de un rebaño o de una colectividad que no necesita ser un rebaño, pero... Francisco, en 1941 publicas el libro titulado El problema del liberalismo, un libro que aparece al principio del exilio, pero que recoge textos que habías escrito también en España durante la República y a la Vuelta de Alemania, donde habías estudiado como profesor de Derecho Político en Berlín, con una beca de la Facultad de Derecho y de la Junta de Empleación de Estudios. Allí estudias con Hermann Heller, con otros grandes teóricos de la filosofía política de la época. Y allí te planteas también cómo ese valor individual, inalienable, que no se puede humillar a ninguna ideología de la libertad, tiene que concretarse políticamente. Leo, por ejemplo, esta frase de tu ensayo sobre el liberalismo. La libertad política no es otra cosa que la libertad del ciudadano en el Estado, es decir, el gobierno democrático frente a toda especie de autocracia u oligarquía. La democracia es el derecho de todos los ciudadanos a participar en un plano de igualdad en el gobierno. La igualdad es condición inexcusable de la democracia. El principio de igualdad ante la ley tiene por fundamento de su justicia la hipótesis de una igualdad material entre los ciudadanos. Cuando esta no existe, la mera igualdad formal del trato jurídico se traduce en resultados iniquos. Sin un cierto grado de igualdad material y, sobre todo, económica, pues lo económico es de naturaleza social, implica relación y no cuenta para una consideración estricta del individuo aislado, es imposible que haya libertad política, es imposible que se dé una democracia auténtica. Y eso parece evidente, no requiere mayor razonamiento, es obvio, por sí mismo, claro. El hombre vive en sociedad y para vivir en sociedad, seres independientes, seres libres, tienen que ajustar su libertad a la libertad de los demás, respetar la libertad ajena. Y ese respeto se traduce en formas políticas que más o menos favorezcan esa posibilidad. Pero el momento en que yo le escribí, no estaba de moda eso, estaba de moda lo contrario. Era sentirse realizado como miembro de un grupo, como miembro de una entidad colectiva, pero no como tal individuo. Y en eso es en lo que yo insistí, del modo más enérgico y más audaz, porque no tenía apoyo ninguno. En realidad, la República Española fracasó porque no la quería nadie, no la quería nadie fuera de España. Unos porque eran totalitarios y otros porque tenían miedo y se plegaban a los totalitarios. Esa fue la verdad. Las democracias europeas se entregaron a los totalitarismos. Y en ese momento, la República no podía existir. La República prácticamente no existió, porque no la dejaron, no se lo permitieron. Hay un libro excelente, Francisco, España a la fecha, que publica en 1965, donde hace un análisis de todo esto que estás contando. La modernización se había ido desarrollando en España, aunque se criticaba mucho el caciquismo que hubo en la restauración. Esas mismas críticas ya eran una prueba de que la modernización se estaba consiguiendo en España. Y cuando estaba fluyendo la posibilidad de un Estado democrático, naturalmente, se produce el golpe de Primo de Rivera, que coarta esa madurez, esa modernidad, y eso es lo que hace que salten las costuras de la monarquía de Alfonso XIII y que, de manera natural, se proclame la República el 14 de abril de 1931. Tú escribes. España se había convertido en una nación moderna, apta para vivir democráticamente. Esto no significaba, ni más ni menos, la plena y resuelta incorporación política de la sociedad española. Esto quería decir que la anhelada democracia se hacía efectiva. Interpretándola retrospectivamente, se propende a aceptar como cosa obvia que los acontecimientos de 1931 a 1936 debían conducir de modo inexorable a la catástrofe que en efecto se produjo, una guerra civil cruelísima y devastadora. Pero, ¿por qué? Sencillamente porque llegó al estiempo. El proceso español fue alómalo. En realidad, llegó la República a proclamarse en un momento en que el resto del mundo ya había pasado a otra manera de sentir, de pensar. Había dado carpetazo a la democracia, a la democracia liberal. Tenía otro tipo de democracia, la democracia masiva. Entonces, la prueba está en que Primo de Rivera, que lo han mencionado, fue un episodio que el rey de entonces no tuvo la valentía suficiente para salir adelante y hacer el cambio él. Y el cambio lo hicieron quienes habían sido sus ministros. Primo de Rivera era un general del ejército español. Y todos los ministros habían sido más o menos republicanos antes. El primer presidente de la República fue Alcalá Zamora, que había sido ministro del rey. De modo que toda España liberalizada y dispuesta a ir adelante, siguió con la República. Y la República fue una pausa para ver si se asentaba. Y entre tanto, surgió el golpe y se acabó todo. Don Francisco, hay un libro de Juan Marichal, que se llama El secreto de España, de Juan Marichal, en el que el historiador canario, por cierto, hace una exégesis de los momentos en que España disfrutó de la libertad. En el pasado, hasta llegar a la época republicana, cuando la libertad parecía que se tocaba con los dedos. En su propia historia, en su historia personal, ¿cuáles han sido, tanto en España como en el extranjero, sus momentos en los que usted como individuo se ha sentido más libre, más poseído de esa idea de la libertad? Yo creo que la minoría liberal de España ha ido creciendo. Cuando España se modernizó, pues participaba toda una clase, una capa alta, que estaba dispuesta a vivir en términos de concordia civil. Cuando ya eso había desaparecido de los países, de los limítrofes, de los países de Francia, de Alemania, Estados Unidos, no querían que hubiera alguna libertad en España. Pero en su caso personal, ¿usted mismo, cuándo se ha sentido más libre como ser humano? ¿Usted mismo? Yo me he sentido libre siempre, desde que nací hasta ahora. La prueba está en que digo cosas que no le gustan a nadie. No, mire, el auditorio le aplaude, está con usted. Tú, que tienes una posición muy crítica con los sentimientos nacionales y con los nacionalismos, porque crees que históricamente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se acabó la coyuntura del viejo Estado-nación, en el único momento que yo he sentido que hablas con cierto orgullo, y que hay algunos artículos tuyos de la época que hablas con cierto orgullo a los españoles, es cuando comparas la distinta respuesta que dio el pueblo español a la agresión totalitarista de la que dieron, por ejemplo, a los franceses, ¿no?, que se entregaron al nazismo sin luchar. O sea, están desmoralizados, asustados, sencillamente asustados, entregados. Ahora, te voy a leer un texto que no conoces, que no conoces porque son dos informes de la censura sobre tus obras, que es el momento en el que yo quiero agradecer a la sociedad estatal de conmemoraciones y al ministerio y a todas las instituciones, a la Casa de América, el apoyo que están dando al centenario. La documentalista que contrató la sociedad estatal, María José Berrocal, en los archivos de la censura, descubrió un expediente. En los años 60, en el año 1964, hay interés en algunas editoriales en publicar tus novelas, un tomo de tus novelas. Manuel Fraga pide a Carlos Robles Piquer que le pase tus obras a los censores para ver qué informe dan de tus obras y si se pueden publicar. Tienen claro que tú no vas a aceptar ningún tipo de censura ni de supresión de los textos. Hay muchos, pero te leo solamente dos informes de censores de junio de 1964 sobre la posibilidad de publicar tu obra narrativa completa. El primero, no cito nombres. Se trata de una serie de relatos breves, multiformes y variados. Su estilo es tan desigual que el conjunto podría haber sido escrito por diferentes autores. Uno, unos bien, otros muy mediocres. Claro que debe haber una considerable distancia de tiempo entre unos y otros escritos. Lo más grave es que el autor, que vivió exiliado durante bastante tiempo de España, tiene inoculada una rojez que acaso, involuntariamente, va a parar a sus cuartillas. Y este es el porqué de las innumerables tachaduras que me he visto obligado a hacer. Tal vez, en la cabeza del cordero, nuestro dictamen sea un poco excesivamente severo, pero para su aprobación preferimos someterlo al juicio de la superioridad. Ese es un informe. El otro. Aquí ya no se atreve a hacer crítica literaria ni juicio literario, sino que apunta directamente. En el conjunto de la obra del señor Ayala, que se indica, hay dos libros, la cabeza del cordero y el haz de bastos, que contienen abundantes párrafos que no son susceptibles de autorización posible. La primera, conjunto de novelitas cortas referentes a nuestra guerra de liberación, describe a nuestra zona como teatro de crímenes y persecuciones, pillajes y sarracinas, asesinatos de heridos en el hospital de Toledo por los moros, atrocidades, horrores. Con la mayor benevolencia de esa obra, sería necesario tachar las páginas 32, 69, 79, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 114, 115, 166, 117, 130, 131, 157, 158, 172, 178, 179, 180, 182, 183, 187. En cuanto a las de bastos... Todo el libro. En cuanto a las de bastos, si bien no contiene nada de índole política, sí, en cambio, encierra narraciones que, excediendo de lo escabroso, llegan a lo escenamente procaz y van señaladas en rojo las páginas 27, 28, 29, 41 y 40, todo el cuento violación en California desde la página 60 a la 73 y a la 80. Solo con tal estachadura, y ello con gran benignidad, sería posible, a juicio del que suscribe, conceder la autorización solicitada. Bueno, yo creo que hubieran podido suprimir los hechos en lugar de suprimir la denuncia de los hechos. Exactamente. Que es lo que se hacía por la verdad. Bueno, las tonterías, las tonterías no son cosas de hoy, aunque hoy existe bastante, pero es una cosa eterna, la tontería, la estupidez humana, es la carga del pecado que llevamos encima, en la que participo yo, como todos los demás, naturalmente, pero algunos más que otros. Ahora, don Francisco, la verdad es que escuchando eso siente uno pavor de lo que ha ocurrido, en efecto, podían haber suprimido los hechos y no los libros. Entonces, ¿acaso la escritura sirve para que sobreviva a una realidad mucho mejor que la de los hechos? ¿A usted qué le ha supuesto escribir? Me ha supuesto escribir cumplir mi deber, mi deber de expresar mi verdad. Yo quería expresar mi verdad siempre. Hubiera podido también callarme, y me he callado mucho, claro. Pero he dicho lo que creía que no había más remedio que decir. Y en lo que se refiere a las barbaridades esas que yo he denunciado y que parecen imperdonables, pues no las he limitado nunca a la sola republicana, porque las barbaridades se han producido por todas partes. Además, ya da más impresión y conmueve más al conocer los usurpadores y la cabeza del cordero, que desde el primer momento, desde que escribe el diálogo de los muertos, en el año 1939, entonces hay que superar la tragedia, hay que evitar el rencor, y quieres tratar la guerra civil no desde el punto de vista anecdótico, ni jugando a los buenos y los malos, sino indagando en la condición humana. No les pareció suficiente. Yo voy a dar un dato personal anecdótico, que para mí significa mucho. Yo me llamo Francisco Ayala, y en la lista de los fusilados del otro lado, hay un señor Francisco Ayala, que no tiene nada que ver conmigo, pero la coincidencia del hombre, me parece que establece un paralelismo. Ahora, volviendo a las cosas, al terreno histórico, la verdad es que las autoridades que hubo en la República no quisieron eso, no quisieron, trataron de impedirlo, pero se produjo porque estaba ahí el odio, el odio civil. Hay un episodio, un largo episodio, que es el de su trabajo al frente de la revista Claridad, en la que usted incluyó, quiso incluir, a intelectuales, escritores, que estaban aquí y que estaban allá, en la posguerra civil. Cuando usted vino a España, se produjo también a su alrededor el consenso de esas personas que le agradecían a usted el trabajo que había hecho contra el rencor. Háblenos de ese episodio. ¿Cómo vivió usted el reencuentro con las personas que estaban aquí cuando usted vino en los 60? Bueno, yo he estado fuera de España cuando empezó la guerra. Nadie creía que aquello iba a ser una guerra que iba a durar casi dos años, como duró. Todo el mundo creía que era un golpe militar, como había habido tantos en el pasado. Y esperábamos para volver a que las cosas se aclararan de algún modo. Pero, por muchas circunstancias que he explicado en algunos de mis libros, esa vuelta no se produjo de inmediato, sino que tardó un poco de tiempo. Y cuando volví, me encontré con una cantidad de personas que eran amigos, que estaban al lado del gobierno de la República, incómodos, de mala manera, y también gente que había sido activamente, había actuado de un modo activo contra la República y que estaban presos. Esa es la gente con la que me encontré. Me encontré parientes míos, parientes muy cercados y muy queridos, que eran franquistas, estaban por el golpe, y que luego los he vuelto a encontrar, al cabo de mucho tiempo, con toda la experiencia pasada encima del cuerpo. Por ejemplo, un primo mío que era militar, y cuando, en el año 60, ya, imagínense, en el año 60, cuando yo volví por primera vez a España, después de mi exilio, me lo encontré, estuvimos comiendo juntos en su casa, mi mujer y yo, y tuve que tranquilizarlo, porque estaba furioso contra el régimen, contra el régimen de Franco. Y yo le dije, bueno, no argumentes más, no me necesitas convencer de nada. Hablaba, Juan, de la revista Realidad, que es una de las grandes revistas de la época. Tú eres el alma de la revista, en el momento esplendoroso de la edición en Buenos Aires, colaboran, pues, Heidegger, Sartre, los exilados españoles, Juan Ramón Jiménez, Salinas, los jóvenes que están empezando a escribir, entonces, como Julio Cortázar, que hace sus primeras... Y que don Francisco descubre. Y que don Francisco descubre. En realidad es una reflexión importantísima y una toma de conciencia de lo que significaba la defensa de la democracia, de la conciencia occidental, después de la Segunda Guerra Mundial. Tú escribes el editorial de la revista Realidad en el año 1947. Voy a leer un fragmento de ese editorial con el que se presenta Realidad, que se sustitula Revista de Ideas, para quitarle la visión determinista que pudiera dar la palabra Realidad y para decir que se trataba de una revista que pretendía meditar, abrir un debate de ideas sobre la situación del mundo en el que se vivía. 1947. El Occidente debe alcanzar conciencia de sí, de sus raíces y fundamentos, de lo que en él es accidente y de lo que es esencia, de su médula viva, de sus limitaciones y sus posibilidades. Debe también abarcar su crisis, entenderla, juzgarla, arbitrar los medios para salir de ella. Esto en cuanto a lo que pudiera llamarse el aspecto interno. En cuanto a lo externo, debe examinar la nueva situación, abrirse a una comprensión más generosa y cabal de las otras culturas para respetar en ellas su derecho, para incorporar aquellos de sus valores que resulten admisibles sin desmedro de la peculiaridad propia, para corregir lo que acá, allá, hubiera de angosto y unilateral. Una cultura no se impone a quienes no la tengan por propia, únicamente es legítimo proponerla. Y la aceptación dependerá de que la propuesta resulte aceptable en sus bases y como programa. ¿Acaso el porvenir de la humanidad en los siglos próximos o el porvenir de la humanidad sin más penda en esta solemne ocasión de que la propuesta de Occidente sea aceptada? Y ello depende, a su vez, de que resulte aceptable. Es una reflexión que resulta absolutamente actual. Bueno, yo quiero decir que cuando yo publiqué esa revista fue un año en que se produjo, en que era ya bastante claro, bastante evidente, para quien quisiera verlo, que se había pasado de una época a otra época distinta. Es decir, que habíamos salido del siglo XIX para entrar en lo que queríamos que fuera el siglo XX y que el futuro. De modo que hubo que tomar una posición clara en una cantidad de asuntos que se refieren a la vida pública. Yo hice esa revista y la revista fue muy bien aceptada, pero costó trabajo. Actualmente se va a publicar un fascínio de esa revista y quien tenga curiosidad la va a poder conocer. Fue una revista realmente excelente, pero que significaba tomar los elementos del pasado que pudieran apuntar hacia el futuro y desconsiderar lo que ya era cosa vivida y pasada. Ese fue el intento de esa revista. Y creo que hasta cierto punto se consiguió, porque la revista fue muy bien acogida y muy respetada. Yo estuve oculto, es decir, mi nombre aparecía secundario. La hice yo, la revista. La verdad es esa. Fui yo quien la hizo. Pero no quise aparecer por circunstancias comprensibles, recién exiliado, recién llegado, como poniendo cátedra para los demás. Entonces fueron otras las personas que aparecieron dando el frente de la revista, el director de la revista, Francisco Romero, un argentino muy bien situado, era militar, era profesor de la universidad, profesor de filosofía, y él cargó con la responsabilidad de la revista, aunque estaba muy de acuerdo en todo, pero él fue quien puso su nombre como director de la revista. Colabora Ferratel Mora, José Gaos, hablaba... Y yo introduje algunos, tuve mucho cuidado de introducir algunas firmas de españoles que se habían quedado en España y que estaban en España más o menos relacionados con, o bien ha venido con el régimen. En realidad, bien ha venido, no, pero aguantando. Aguantando. Don Francisco, volviendo a la palabra rojés que usaba el sensor, y haciendo un poco de memoria, porque nuestra generación y algunas de los que están en la sala tienen memoria de ese tiempo, por fortuna hay otros, mucho más jóvenes, que no tienen memoria de ese tiempo, pero la represión franquista en España se pone en evidencia en ese texto, pero también se ponía en evidencia en la vida cotidiana de las personas. Cuando usted volvió, ¿en qué situación vio que estaba la libertad de la gente? Usted reflexionaba sobre la guerra civil y en algún momento dice que alguna gente mataba a otra gente simplemente porque no le habían saludado en la escalera en algún momento, ¿no? Pero, ¿cómo vio usted el ejercicio cotidiano de la libertad? ¿Cómo era posible bajo el franquismo cuando usted llegó? ¿Cómo lo vio? No, la España que yo me encontré cuando volví era bastante triste porque estaba humillada una parte de la casi totalidad de la población, por la miseria física, por la falta de todo, por la falta de todo, de los víveres, por ejemplo, era una situación realmente atroz. Yo no quiero traer ahora recuerdos de aquel momento porque no me parece oportuno. Ahora tenemos una España floreciente llena de inmigrantes que produce el resentimiento a muchos españoles sin recordar que hace los tantos años eran los españoles los que emigraban a otros países y sufrían las mismas dificultades de las que están sufriendo ahora los inmigrantes que vienen. Victoria Camps planteaba que cuando discutimos de la libertad casi siempre hablamos de derechos pero se nos olvidan las obligaciones y las responsabilidades. Tú siempre has entendido el tema de la libertad no como una panacea sino como un ámbito de responsabilidad. Cuando la gente te habla de desencanto dice que para desencantarse primero hay que estar encantados cosa de la que nunca ha sido muy partidario. El 12 de abril de 1981 poco después de la intentona de golpe de Estado del teniente coronel Tejero publicaste en el país un artículo con el título Libertad para qué. Una famosa pregunta que Lenin le hizo a Fernando de los Ríos en su viaje a Moscú. Descargando cualquier sentido histórico de esa pregunta Libertad para qué. Lo que tú querías plantear en el artículo es precisamente que la libertad es un ámbito de responsabilidad y que hay que plantear qué hacemos con ella de qué manera se deben comportar los intelectuales, los ciudadanos, los medios de comunicación a la hora de ensuciar la vida pública porque la libertad es un patrimonio. Te leo este fragmento que es también muy de tu carácter. Seguimos sí en libertad pero libertad para qué. Los muchos españoles que en su vida adulta no habían tenido antes la experiencia de la libertad política mal pudieron imaginarse que ésta como parte que es del libre albedrío concedido a la criatura humana es un regalo pero de peso casi insoportable pues comporta una responsabilidad exigente en grado sumo. Viviendo en régimen de libertad política nos son negadas muchas sutiles confortaciones del despotismo. El deleite casi morboso de la queja secreta el abandono de la propia voluntad impotente en manos providenciales la actitud de crítica cerrada es decir de crítica a crítica el aplauso incondicional esto es también acrítico a los liberadores profesionales sin entrar a examinar sus designios últimos o las últimas consecuencias de sus actos y sobre todo la ilusión utópica de un mañana feliz en plena armonía y completa libertad. Bueno yo he escrito a lo largo de 100 años pongamos 80 porque empecé a escribir muy pronto he escrito infinidad de artículos y no puedo acordarme de lo que dije en aquel momento pero tengo la sensación de que ese artículo al que tú aludes era un artículo irónico irónico porque se comentaba la frase de Lenín que parece que dijo a Fernando de los Ríos libertad para qué y sobre ese punto es sobre el que yo discurría en ese artículo no recuerdo bien los términos no puedo recordarlo pero era una defensa de la responsabilidad de la conciencia individual la conciencia individual eso claro eso siempre ha sido básico en mi pensamiento yo he creído que la base de todo era la conciencia del individuo porque en fin ya desde la religión viene eso la religión la conciencia culpable está ahí en todo lo que uno hace y no debiera de haber hecho y tiene que confesarse y pedir perdón pues bueno en cierto modo se puede extender eso al conjunto de la vida civil mejor si uno tiene que perdonarse menos cosas pero bueno y la responsabilidad tiene más que ver con las decisiones difíciles y la libertad tiene más que ver con la responsabilidad ante situaciones complejas que con la utopía tú has sido muy poco partidario de las utopías lo que pasa es que claro las situaciones pueden ser muy complejas y confusas y el oyente el el que tiene que reaccionar frente a una situación oyente o actuante es igual para el caso probablemente no sabe bien qué es lo que debe hacer y cómo dónde está la solución justa si es que hay una solución justa o cuál es la menos injusta de las soluciones a un conflicto de modo que el error se puede producir continuamente podemos equivocarnos a cada paso no nos equivocamos es la condición humana pero la cuestión es proceder de buena fe aunque sea una barbaridad lo que se haga don Francisco a lo largo de los años usted ha ejercido ese compromiso de la libertad que usted ha mantenido en muchos artículos de prensa también en actitudes yo le he visto a usted alguna vez rabioso con respecto a algunas decisiones políticas hay una pregunta que yo le quisiera hacer sobre el propio ejercicio de su compromiso como como intelectual usted ha utilizado la prensa muchas veces como altavoz de sus ideas siempre ha tenido usted la misma idea de cómo debe comportarse el intelectual en la sociedad esa idea ha ido variando como los veo y a los intelectuales yo mi principio es que el intelectual debe comportarse de buena fe es decir hacer lo que cree que se debe decir o callarse también callarse es una decisión pero si se hace una cosa distinta de la que se piensa que es justa ya se está pecando volvamos a la religión ya se está pecando cállese por lo menos yo para 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 terminar y no en plan de pregunta sino porque me parece que define muy bien cuál ha sido la ilusión de tu trabajo y la norma de tu trabajo quiero leer el párrafo final del prólogo que escribiste al volumen de ensayos titulado el escritor en su siglo es un prólogo que se titula un escritor se asoma al final de siglo ahora estamos ya al otro lado del siglo tiene más de 100 años y hemos pasado además la barrera del siglo XX todos nosotros y hablando de tu pensamiento de tus ilusiones y con esto yo acabo escribes se trata de la firme promesa de un futuro mejor ya no para uno mismo claro está sino para las generaciones que son todavía jóvenes y para las venideras promesa que no podría ser la de la utópica felicidad universal soñada por los progresistas pero sí la de una existencia humana provista de sentido y orientada hacia el cumplimiento de valores razonables esa sociedad cuyos rasgos particulares son todavía difíciles de anticipar pero que sin duda se parecerá muy poco a aquella en que hemos vivido hasta el presente bueno buenos deseos una buena voluntad pero bueno don Francisco yo tenía una cosa apuntada para comentarla con todos y con usted yo creo que usted le da buena suerte a este país como usted le da buena suerte a este país bueno pues no sé porque creo que todos los países están en un momento muy fluido bueno pero mañana misma no sabemos no sabemos en qué va a parar en este momento toma el periódico por la mañana y no sabes qué va a pasar con este país pero yo espero que le termino de decir por qué usted cumple los 100 años y de pronto la ETA dice que alto el fuego se acabó la la guerra del terrorismo en este país ¿cómo vivió usted esa noticia que a la gente en España la ha llenado de ilusión? bueno es una noticia en el periódico yo veo la perplejidad de los políticos de buena fe y creo que los dos jefes de los partidos principales son personas de buena fe están dudando están vacilando tienen una fe una confianza un buen deseo pero no creo que yo no podría poner mi mi apuesta en ninguna parte ni en otra no sé francamente no sé es una clave que va más allá de una situación concreta que tiene que ver con la reflexión que yo leí antes de la revista realidad porque tú hablas también bueno Francia ya no existe tal como era Estados Unidos ya no existen tal como era el mundo occidental está en crisis y no somos capaces de encontrar una alternativa ¿tú ves alguna posibilidad de recuperar la razón occidental? no yo no lo veo francamente lo temo que no lamento tener una impresión pesimista pero bueno es la mía no tengo la impresión de que el occidente vaya a enderezarse me temo que no la verdad es que si tiene usted razón que uno abre el periódico por la mañana o pone los noticiarios y da la impresión de que el mundo es como una pesadilla ¿no? pero hay algo dentro de eso que a usted le despierte algún optimismo de la vida cotidiana de lo que estamos viviendo algo que que diga hombre pues sí merece la pena vivir 100 años más bueno yo no voy a aspirar a eso de modo que por más que me lo deseen no voy a cumplir el segundo centenario ya va a acabar el primero bueno bueno pues yo creo que desde distintos puntos de vista los distintos análisis que se han hecho en las conferencias de estas meditaciones sobre la libertad y en estos días por debajo del pensamiento de Francisco Ayala todos los conferenciantes han visto esa fuerte vinculación ética con la realidad y esa apuesta por un futuro mejor más allá de las dificultades y por eso yo acababa antes con con ese deseo de Francisco Ayala superando su propio escepticismo la promesa de un futuro mejor y aunque no sepamos anticipar cuál es será sin duda un futuro que se parezca muy poco a este presente que estamos viviendo de manera que muchas gracias Francisco yo pienso que un futuro es deseable un futuro armónico un futuro en que haya libertad para que la gente cada uno haga lo que y diga lo que quiera haga y diga lo que quiera dentro de la convivencia es decir con respeto a la libertad ajena pero como de que manera ya quisiera yo saberlo ya quisiera que ustedes lo sepan también muy bien muchas gracias gracias bueno si alguno de ustedes quiere hacer como don Francisco dijo al principio que quería hablar con nosotros pero también con ustedes si ustedes tienen alguna pregunta sobre la libertad o su carencia adelante hay micrófono que si te resulta peyorativa la palabra viejo no no me resulta muy agradable porque entonces como dicen del viejo el consejo venga que consejo nos dan para que usted le rompe la norma que dice que de jóvenes somos infendiarios y de viejos somos bomberos usted siga siendo infendiario pues mire sabe lo que le digo que realmente este viejo no da consejo a ver hable alto hasta que haya micrófono la palabra libertad dentro de su la claridad es lo mismo a que usted está enseñando y ahora no lo que no se me entra no se me entra por el significado de la palabra libertad que si era el mismo hace 80 años que ahora no yo creo que la palabra libertad en sí misma se expresa claramente no no creo que varíe dentro del tiempo se le puede matizar de una manera o de otra libertad para qué pero libertad libertad es la libertad del hombre no creo que varíe de un siglo para otro ni de un año para otro ni de un día para otro no, no usted está manipulada yo creo que todo el mundo entiende de qué se trata lo que pasa es que puede querer leer querer volver el sentido pero entenderlo se entiende es muy sencillo muy claro allá arriba yo fui discípulo de don Paco de la universidad de Nueva York él empezaba a hacer a fuego ya yo lo soy y don Paco usted rompía todos los esquemas que teníamos los jóvenes de aquel entonces porque para nosotros los exilados eran unos hombres éticos que traían metrallas en el cuerpo y don Paco cuando nosotros él siempre nos invitaba a tomar un chico café y cuando le preguntábamos siempre don Paco siempre actuaba entre el título de sus dos revistas realidad y la torre nunca abandonó la realidad y siempre aspiró a la torre de utilidad a nosotros que íbamos hacia la generación del 68 entonces y hacia el marxismo no lo comprendíamos no lo comprendíamos y me ha tardado mucho comprenderlo don Paco pero en fin oyendo los pies he vuelto 40 años el tono de voz la lucidez todo y le quiero dar las gracias de parte mí y de todos mis compañeros de hace 40 años muchas gracias muchas gracias muchas gracias me alegro enormemente de que al cabo de 40 años nos encontremos aquí hablando de la libertad y por por hacerle un homenaje al profesor Hernando Valencia que ha sido el coordinador de este ciclo si hubiere alguna pregunta más al conferencista allá hay un chico muy joven allí como ya hemos hablado de muchas generaciones que la juventud se exprese ahí está quiero decir no me gustaría hacer hacer publicidad pero si quisiera hacer una decir una cosa vamos a salir un poco de la primera pregunta que se ha hecho hace unos unos meses o un mes en esta misma sala se presentó un libro que se llevaba a su ser y no viejo que es una novela de tesis y en la que viene a decir que bueno tengamos mucho cuidado porque todos somos viejos somos viejos de 15 somos viejos de 18 de 20 de 30 de 40 de 90 y todos esos viejos el de 20 el de 40 el de 80 el de 90 es decir incluso necesitan contacto necesitan calor y bueno un poco por eso que se ha dicho por eso que se ha dicho Gracias.